Continuamos con Mujeres de Acción. Usted, amigo y amiga, necesita mantenerse informado. Es por ello que también vamos a hablar de un tema muy importante que se está dando en este momento y vamos a hablar sobre el sector textil que se encuentra en crisis. Vamos a hablar el día de hoy con Maribel Cayampe de la Cruz, quien es presidenta de la Asociación de Empresarios Textileros y Confeccionistas de Gamarra. Ya se encuentra conectada con nosotros Maribel. Muy buenos días. Bienvenida. Claro que sí. Maribel, ya que lo estoy mencionando sobre el tema del sector textil, sobre estas propuestas de los candidatos presidenciales y cuán acertadas están siendo para ustedes para poder apoyar a este sector que viene siendo golpeado con la pandemia. Bueno, en estos momentos nos sentimos bien preocupados por esta situación que estamos viviendo en estos momentos de pandemia que estamos golpeados realmente en esta crisis, ¿no? Entonces, un poco que creo que hay un rebote. ¿Me escuchan bien? Maribel, hay una pequeña interferencia, no se te logra escuchar bien. Ya, creo que por la red de PC, ¿no? Sí. Sí, a ver. ¿Sí? ¿Nos logras escuchar? Sí, perfecto. Sí, de acuerdo. A ver, vamos a continuar. Nos estabas comentando sobre la situación actual del sector textil. Sí, como lo estaba enfocando ahorita, estamos subiendo un proceso de transformación que ya se ha visto y que lo tenemos desde la quincena de marzo del año pasado. Como verán, pues, lo primero que hemos sido afectados realmente ha sido el sector del Colomerado de Gamarra. Nos hemos visto obligados a cumplir protocolos y lo cual prácticamente del 100% seguramente se está trabajando el 20% de su capacidad instalada. Como verán, las galerías prácticamente del tercer piso para arriba están desárticos. La mayoría se ha ido a trabajar a sus casas, ya que no ha habido un acuerdo consensuado con los dueños de las galerías, ¿no? Porque pagar ocho meses sin trabajar, encima nos hemos quedado con toda la producción de la campaña escolar, lo cual, pues, ha surgido de no poder cumplir con nuestra cuota, como todo se ha determinado así, ¿no? A pesar que hay una propuesta de apoyo, de emergencia, que se ha creado Redactiva Perú. Entonces, toda esta situación, pues, nos ha dejado como inmutados en todo esto, ¿no? Y ahora se sigue viviendo, ¿no? Que tenemos las pérdidas familiares, pérdidas de amistades que realmente nos están golpeando. Pero, como siempre, nosotros, nuestros sectores, la ANIPE, que estamos acostumbrados a todo este vaivén de cosas que suceden, tenemos que seguir enfrentando, ¿no? Tenemos que seguir de pie para afrontar. Con todo este tema de la reactivación económica, el gobierno presentó un préstamo que se estaba brindando a muchos emprendedores. Personalmente, ¿tú has sido beneficiada con este nuevo préstamo que se brindó? En mi caso, no ha sido así, como muchos amigos también, con muchos amigos empresarios, no hemos sido favorecidos por este apoyo. Pero sí hemos visto que otros pronomerados han tenido ese apoyo, ¿no? Y eso nos causa un poco de controversia, ¿no? Pero, bueno, acá no estamos para seguir reclamando, sino dando propuestas consensuadas, ¿no? En este sentido, nosotros tenemos que proponer que se trabaje como debe ser lo que es Redactiva Perú. Que para eso ha sido creado, ¿no? Para reactivar a las MIPES, que somos los más golpeados, no de ahora, sino de diseños. Y ahorita en la mesa tenemos, pues, los decretos de urgencia, la 13-2020, que tenemos que propulsar directamente, porque sin financiamiento no hacemos nada. Y tenemos en todos, la gran mayoría tiene su nombre y su apellido, y como también las empresas están en Infocor. Lo cual no es que nosotros cerramos, sino no se ha visto, no hemos visto forzados en este sentido por todo lo que ha sucedido, ¿no? La pandemia no solamente es a nivel nacional, sino a nivel mundial, ¿no? En este sentido, pedimos, pedimos a las autoridades, pedimos a los políticos, a los candidatos, que ahorita se están presentando, que ya para el 11 de abril tendremos definido una propuesta, ¿no? Que tengan presente que las MIPES somos los primeros afectados y somos la capacidad motora emprendedora en nuestro país. No de ahora, sino de diseños. Ya han perdido lo que es la campaña navideña, la campaña escolar, se vienen nuevamente lo que son las elecciones. ¿Ustedes han podido evaluar lo que sería un plan de gobierno de estos diferentes candidatos? ¿Tienen de repente alguno de que haya podido convencerlos a ustedes con las propuestas dadas? Mira, esto en nuestro sentido, nosotros estamos invitados, como siempre, ¿no? Siempre tenemos esta opción, ¿no? Invitados por muchos partidos y que tenemos también amigos que están, mejor dicho, no, están participando en todo eso. Pero lo más importante que tenemos es que nosotros tenemos interlocutores válidos que sientan y hablen como nosotros. Y para eso está creado eso, ¿no? Que ellos tienen que apoyarnos en las leyes para poder consensuar y apoyarnos en estas mejoras día a día, como lo tenemos con nuestros países vecinos, ¿no? Como Chile, como Argentina, como Colombia, Brasil. Estamos en Sudamérica. Lo único que nosotros queremos es la oportunidad de que realmente podamos participar activamente. Tenemos mesa de negociaciones, pero lamentablemente a veces somos invitados, ¿no? Tenemos voz, pero a veces no tenemos voto. Y eso es lo que nosotros pedimos, ¿no? Que nuestra propuesta sea una voz y tengamos voto en todas las instancias que nos corresponde. Para eso hemos luchado, no de ahora, sino de diseños, ¿no? En este sentido, pues, veamos los candidatos, como por ejemplo, está surgiendo en la palestra todo, que no quiero identificarme netamente, ¿no? Porque sería, ¿no? Lo único que queremos es verdaderos interlocutores válidos que piensen y que nos entiendan. Y como ustedes verán, ahí tenemos participando como instituciones de los gremios empresariales, de la pequeña microempresa, que ya no es de ahora, sino ya está definido en nuestras instituciones y que corresponde nuestra palabra y queremos ser escuchados con esa voz preponderante, que las pymes tienen que tener el sitial que realmente se merecen, y especialmente en este cronomerado en Lima Metropolitana, que es Gamarra, ¿no? Claro que sí, ¿no? Vemos que la gran mayoría de los comerciantes de Gamarra hasta el día de hoy continúan con todo este tipo de problemas, pero aún visitando Gamarra se sigue viendo que aún hay informales. ¿Ustedes cómo están manejando esta situación? ¿Piden los protocolos necesarios para evitar aglomeraciones? ¿Hay un aforo indicado por el gobierno? Pero vemos que alrededor de Gamarra sigue habiendo todo este ajetreo con el tema de los informales. ¿Ustedes cómo lo están manejando? ¿Qué es lo que están solicitando? Mire, en función a eso de la parte del gobierno municipal, es toda una problemática que realmente, ¿no? O sea, estamos prácticamente en ese sentido tratando de apoyar directamente al sector informal. Porque de una u otra manera, el informal no es porque meramente ellos desean, sino por la misma situación, que tenemos que llevar un pan a la olla, a la casa, porque tenemos que seguir dando de sostenibilidad. Nosotros no entendemos que los protocolos, todo eso, ¿no? Que serán que sí, que realmente debemos cumplir. Pero en la realidad no se manifiesta eso, ¿no? Nuestros sectores están cerrados. Solamente están aperturados los sectores de farmacia, bodegas, pero el sector de producción, manufacturera, ¿cómo estamos quedados? Entonces, eso es lamentable, ¿no? Y es lo que realmente el conglomerado de Gamarra, de lo que es el sector textil-confecciones en Lima, está mordazado con esta situación, ¿no? Por eso que hemos tenido que emigrar a las casas, a dejar toda nuestra capacidad instalada de Gamarra, para empezar a trabajar en la casa. Y realmente ahí vamos a tener que obligadamente forzar a que nuestros talleres sean, como se dice, familiares, ¿no? Y ser puntos en cada lugar que estamos yéndonos en los conos, ¿no? Los conos serán los próximos centros productivos empresariales del país. ¿Por qué? Porque nos están obligando, ¿no? A dejar nuestro conglomerado de Gamarra. Claro que sí. Y además de ello, con todo lo que usted nos viene mencionando, es bastante importante poder conocer bien a todos estos candidatos, a la presidencia y también a los congresistas. De repente, para poder culminar esta entrevista, señora Maribel, algo que quisiera acotar, indicarnos a todos nuestros televidentes que nos están escuchando en este momento. Ya. Nosotros hemos tenido la invitación muy cercana con el doctor Hernando de Soto, ¿no? En este sentido, nosotros estamos propulsando eso, ¿no? Que tengamos directivas consensuadas, que realmente nos den un espacio como nos corresponde. No de ahora, sino de siempre. Igualmente con los otros candidatos también, ¿no? Nos han invitado, pero necesitamos propuestas concretas, viables, que se puedan realizar a corto y mediano plazo, ¿no? Porque ya no podemos esperar más. El hambre nos agobia y tenemos que seguir adelante, sacando a nuestra familia, porque no podemos nosotros parar. Los protocolos no nos pueden parar. Desde nuestras casas tenemos que seguir trabajando y buscar los puntos estratégicos. Y ahora, en esta nueva forma que nos están obligando a seguir, tenemos que utilizar las redes. Y gracias a esta situación, estamos comunicándonos que hoy en día, si no hacemos nuestra transformación digital, realmente vamos a quedar en el olvido, ¿no? Entonces, hay que utilizar las tecnologías de los TIC que nos están ofreciendo en diferentes medios, ¿no? Y agradezco realmente a PYME TV que teníamos esta oportunidad de participar y que sea no solamente un vocero más de nosotros, sino impulsar a que existan muchos más. ¿Usted personalmente, señora Maribel, coméntenos, usted también ya ha emprendido su negocio de repente por medio de las plataformas digitales? Claro, estamos ahorita trabajando en la propuesta de lo que es la publicidad textil, ¿no? O sea, una forma de trabajar a pedidos, ¿no? Porque ahorita con la capacidad ya no podemos tener nuestros stocks como antes, ¿no? Ahora tenemos que tener un stock cero, entonces viabilizar toda nuestra oferta y demanda, ¿no? Claro, es muy importante, ¿no? Poder utilizar lo que es la tecnología, como usted lo viene mencionando, para poder mejorar nuestro negocio, para poder conocer diversas plataformas que van a ayudarnos también a emprender. Agradecemos que nos haya acompañado el día de hoy, señora Maribel, ha sido un gusto tenerla aquí en el programa. Sí, dígame usted. Nos quisiera dar un enfoque adicional, que tenemos una propuesta de desarrollar, como esta parte que nos determina el decreto de urgencia, la 13-2020, trabajar lo que es la propuesta. Ese era el alcance que quería darles. Claro que sí, señora Maribel. Un gusto haber compartido toda esta información con usted. Nosotros...